A 55 kilómetros al sureste de la ciudad de Campeche, en medio de la selva, se erige la zona arqueológica de Esna, que en Chontal quiere decir Casa de los Itzaes. Sobre una superficie de 25 kilómetros cuadrados, la ciudad cuyo origen se remonta al año 600 a.C., alcanzó su mayor esplendor entre el 400 y 1000 d.C., cuando se constituyó como una poderosa capital regional del occidente peninsular y alcanzó una población de alrededor de 30.000 habitantes. Esna es reconocida por tener construcciones con un complejo sistema de captación, almacenamiento y desecho pluvial. Hasta la fecha, se han localizado poco más de 200 estructuras, entre basamentos, plataformas, edificios y conjuntos habitacionales, cuya arquitectura se identifica con los estilos Puc, Petén y Chenés. Sus principales edificios son la Gran Acrópolis, la Casa Grande, Onohozna y la Pequeña Acrópolis. Muchas de sus fachadas fueron decoradas con rostros de dioses, animales míticos y símbolos realizados en estuco modelado y pintados de colores. Esna fue descubierta en 1907, comenzó a explorarse en 1928 y durante los años 70 prosiguió la excavación de algunos edificios monumentales, Notimex.